Hola, soy Verónica Cárdenas, profesora de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales en la Escuela María Troncati desde septiembre del 2018 con estudiantes de segundo año de Educación General Básica con el Sistema de Educación Relacional. El trabajo virtual que vengo realizando apoya la formación en valores humanos y de hábitos. Me ha permitido evidenciar cómo el amor y el respeto en cada familia se ha visto fortalecido en cada uno de sus integrantes. También se ha logrado evidenciar la empatía. Los padres de familia apoyan a nuestros estudiantes, saben que no es fácil ponerse en los zapatos del otro. En casa se ha logrado evidenciar hábitos de vida saludable, se ha logrado recuperar los juegos en familia, cocinar, cantar, bailar, sembrar, hacer deporte juntos, se ha afianzado lazos familiares. Los padres de familia han logrado consolidar un trabajo en equipo entre profesores y estudiantes. Nuestro canal de comunicación ha permitido evidenciar un valor muy importante como es la honestidad entre padres de familia y profesora, creando así un aprendizaje mutuo. Gracias. 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 Gracias.